El fiscal del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, señaló que desde diciembre pasado están operando el panteón forense localizado en la supermanzana 255 de Benito Juárez, por lo que al momento se han trasladado aproximadamente 80 cadáveres de 700 que se tienen resguardadas en el servicio médico forense. Señaló que por ahora siguen planificando el proceso para los traslados, ya que se deben cumplir con un protocolo adecuado que incluye su guardia y custodia, por lo que esperan que esté concluido en tres o cuatro meses. Creo que de diciembre ya empezamos en funciones, ya se están haciendo traslados de cuerpo, ya vamos como 80 más o menos, hay que revisar bien lo que se está haciendo y cumplir con los procedimientos porque hay un protocolo para el traslado de los cadáveres y para su guardia y custodia. Son 700 los que tenemos, los 600 que es la capacidad actual que tiene, entonces esperemos que tres o cuatro meses ya esté ocupado. Señaló que para la creación de este panteón forense se ha invertido 40 millones de pesos en su primera etapa, por lo que también descartó que no habrá otro panteón y que en caso que sea necesario estarían solicitando más recursos para ampliar el lugar. 40 millones en este momento de la primera etapa, esperemos que no, que con ese ya sea suficiente y si hay necesidad se solicitarán recursos para ampliarlo por si requiere, pero esperemos que no. Señaló que por el momento los cuerpos que se encuentran en la SEMEFO están refrigerados con los debidos cuidados que se tienen, además de estar identificados ya que se les practica siete pruebas para su reconocimiento como es el ADN, huellas dactilares, ortografía, odontología, entre otras pruebas que maneja la corporación. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Pol.